Hola, soy el hijo de Ismar Salas, mi mamá no está, mi mamá será el trabajo, no más digo para que ande más, no se lo instituye. No te entendí, pero bueno, ok. Bueno, mi mamá no está, mi mamá será el supermercado, yo le estoy diciendo para que no ande llamando, porque eso es un periodo de trabajo. Están hablando, por favor pongan mute los que no están hablando, para que podamos escuchar, les agradezco, gracias. Bien, me gustaría saber a qué canal suelen escribir, o si están todos en un mismo canal o no, y si me escuchan, porque quizás estoy hablando aquí y no me escuchan todos. Uno por uno, vayan diciendo chicos, por favor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me fue el micrófono. Julio, están escribiendo porque muchos no pueden hablar, pero están escuchando y te están escribiendo, ¿los lees? Sí, sí, lo estoy leyendo. Bien, al parecer la mayoría son de La Mordida, ahora no recuerdo exactamente, ah, bueno, La Mordida era sobre alimentación, comida. Sí, pero chicos, pongan el tipo de contenido, aquí tengo también a Gabriela que es de Fashion. Ah, ok, hay de otros grupos también, de otros canales. Sí, y es contenido recomendativo, pongan el contenido, o sea, los tips. Sí. Bueno, con eso me hago una idea, o sea, que no hace falta el detalle. Bien. Están, ya va, es que se, voy, voy, que están de varias partes, porque puedo compaginarlos a todos, entonces bueno, me traje a los más que pude aquí. Vale, 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 era, sí, con eso está bien. Bien, lo importante es que me escuchan, ok. Bueno, voy a compartir la, y el que no me escuche que me diga, el que no me escuche que me diga. Este, voy a compartir la pantalla, para mostrar un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Ok, espero que todos, o casi todos, puedan ver la pantalla, porque es inclusive más interesante, aunque este video, luego lo voy a grabar, ahora voy a comenzar a grabarlo. Este, luego lo vamos a subir a YouTube, y bueno, ahora sí va a tener audio, porque ayer lo hicimos, pero no se grabó con audio. Bien, entonces lo que vamos a ver es, uso de herramientas para elegir temáticas en base a estadística de búsqueda. Es decir, son dos herramientas que básicamente sirven para mostrar cuántas búsquedas hay en Google sobre determinado tema, o sobre determinadas palabras. Más que temas, a veces son frases, o palabras, que me muestran estas dos herramientas, que están siendo buscadas. Y cuántos, cuántos, cuánto tráfico, es decir, cuántas búsquedas hay sobre esas palabras. Y la otra herramienta que es WebSuggest, también nos dirá, ¿qué tanta competencia existe por esas palabras? Cuando decimos competencia, se refiere a si hay muchos artículos sobre esos temas, sobre esas palabras, o muchos artículos que intentan, digamos, responder a esas búsquedas. Entonces, el objetivo es, o siempre se va a intentar, buscar temas, frases o palabras que tengan muchas búsquedas y poca competencia. Es decir, que los usuarios quieran saber, pero no hay muchos artículos sobre ese tema. Es algo difícil hoy en día, porque hay miles de blogs, miles de sitios de prensa, prensa digital, etc. Y aún así, pero de vez en cuando se encuentran joyas, ¿no? En el cual vamos a ver mucho tráfico y poca competencia. Entonces, eso nos anima a escribir sobre ese tema. Bien, entonces, Google Trends tiene esa dirección, o ese enlace, que es trends.google.com slash trends. O simplemente ponemos Google Trends en Google y nos va a salir, nos va a mostrar el sitio de ellos. Google Trends, lo voy a poner aquí. Lo primero que nos muestra, vamos a ver. Bueno, a mí me sale en inglés, porque yo tengo configurado el Google en inglés, pero a ustedes les saldrá en español. Es decir, normalmente, explorar el mundo en las búsquedas. Sale por defecto casi siempre Estados Unidos, pero yo puedo cambiar el país. Al país que desee. En este caso, casi siempre vamos a comenzar con México, Colombia, ¿verdad? Porque son nuestro principal público. Y si bajamos un poco, hay una parte que dice de tendencia reciente. Allí vamos a hacer un clic donde dice búsquedas de tendencia, o más búsquedas de tendencia reciente. Y aquí, ¿verdad? Es donde vamos a cambiar el país. Bueno, aquí, porque ahora nos sale Estados Unidos, pero vamos a buscar México. Bien, entonces ahora nos muestra México, que es lo que nos interesa. Y aquí, en primer lugar, nos muestra tendencias de búsqueda diarias. Es decir, nos muestra cuáles son aquellos términos que más se están buscando en Google en México por día, cada día. Comenzando, inclusive, desde el mismo día de hoy. Es decir, lo que va de día de hoy, por ejemplo, ya llevan 5.000 búsquedas UNAC. No sé qué es UNAC. Debe ser, bueno, aquí lo dice, debe ser una universidad. Exacto. 5.000 búsquedas o más, ya lleva Tania Ruiz. Y 5.000 búsquedas o más, ya lleva Raúl Jiménez y José Navarro. Esto, sobre todo, la del mismo día, es muy importante, porque, aunque no siempre escribimos, no somos un periódico que escribe y publica noticias de inmediato. Como otros, como prensa, ¿verdad? Sin embargo, si estamos decidiendo hoy, por ejemplo, lo que vamos a escribir mañana o pasado mañana o en esta semana, pues ver que hoy es tendencia, pues, por ejemplo, Raúl Jiménez o José Navarro, nos puede ayudar. Raúl Jiménez, me imagino que es alguien de fútbol, ¿no? Pero imaginemos que no sea alguien de fútbol, sino que sea un famoso o un famoso que es influencer, que es nuestra temática normalmente. Pues eso nos dice de que ese influencer, pues, está haciendo tendencia en este momento y puede ser interesante hablar de él en concreto. Si hacemos clic en cualquiera, por ejemplo, en Raúl Jiménez, nos muestra artículos que han sido escritos por otros medios sobre Raúl Jiménez. Esto nos puede dar una idea de los títulos que están usando otros medios para escribir sobre un personaje en concreto. En este caso son personas, pero podría ser otra cosa. De hecho, si vemos, bajamos un poco más. Claro, actualmente hay mucho de fútbol, es normal, por el tema de la copa. Pero bueno, déjame ver si encuentro otra cosa que no sea fútbol. En las tendencias del día de ayer, por ejemplo. Aquí tenemos una, Natalie Sutil. Me imagino que es una actriz o famosa de México, que tuvo 10.000 búsquedas o más ayer. Y vemos como, pues, Natalie Sutil también acusó a Raquel Vigorra de filtrar detalles. Y vemos las noticias que se escribieron ayer sobre ella en otros medios. Entonces, nos da el volumen de noticias, el volumen de búsquedas y los artículos de otros medios. Esto puede ser bastante útil para decidir temáticas. Obviamente, tratando de buscar aquellas que tengan más búsquedas. Por ejemplo, ayer, la que tuvo, como era de esperarse, la que tuvo más búsquedas fue el partido de fútbol. Colombia versus Qatar. Y México, que creo que también jugó ayer, sobre Canadá. Otra sección, como les decía, puedo usar el país que quiera. Estoy hablando de México, pero podría aquí cambiar a Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, el país que desee. Otra sección que tiene Google Trends es búsquedas de tendencia en tiempo real, que se supone que son las más recientes, o sea, las más, lo que está ocurriendo actualmente. O sea, lo que está buscando más actualmente. Vemos que hay búsquedas en este instante, en las últimas 24 horas, sobre el partido de fútbol, sobre Irán. Aunque estamos en México, fíjate que hay búsquedas en inglés. Bueno, en México puede ser frecuente eso, por la cercanía de Estados Unidos, y hay mucha gente que escribe y habla y busca en inglés, aunque vive en México. También vemos aquí, por ejemplo, Chantal Endere, Angelica Rivera. Si hacemos un clic, por ejemplo, en esta búsqueda de las últimas 24 horas, vemos cómo ha crecido. Y esto es interesante porque no solamente nos dice las búsquedas, sino en un momento dado, sino cómo va creciendo. Si yo veo una noticia o un término de búsqueda que está creciendo mucho, pues esto nos puede, y que tenga relación con nuestra temática general, o con nuestro canal al cual yo escribo, pues esto me puede animar a escribir sobre ese tema. Porque es una temática que está creciendo, o es un término de búsqueda que está creciendo en el número de búsqueda. Y eso es lo que queremos decir. Inclusive adelantarnos un poco. Poner en silencio los micrófonos, después tendremos una sección de preguntas breves. No sé quién tiene micrófona por allí abierta. Bien, esto, entonces, con Google Trends me interesa no solamente las búsquedas, sino también cómo evolucionan en las últimas horas. Por ejemplo, en lo que va del 19 de junio y hoy, May 20, Chantal Landere, Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto, está creciendo en búsquedas fuertemente, pues puede ser un tema interesante para determinados canales. No sé si lo es, porque no conozco quién es a Chantal Landere. Obviamente, el que esté sobre las noticias, pues conoce quiénes son más famosos en México, o quiénes son famosos y son influencers en México. Y puede decidir si vale la pena hablar de esto o no. También nos muestra aquí abajo búsquedas relacionadas con esa búsqueda. Es decir, Peña Nieto, Tania Ruiz, Angélica Rivero, novia de Peña Nieto. Me imagino que Chantal Landere o Angélica Rivera, pues debe ser la novia de Peña Nieto. Entonces, por eso, Peña Nieto fue presidente de México. Entonces, por eso, hay búsquedas relacionadas con él y esta persona. Y aquí puedo ver los términos de búsqueda. Más o menos que me dice Google que tiene relación con esa búsqueda principal. Bien, esto es con respecto a Google Trends. Ahora voy a dar, antes de pasar a la otra herramienta, voy a dar unos minutos para responder alguna pregunta, quien desee preguntar. Voy a poner en silencio mi micrófono. Hola, Julio, ¿cómo estás? Es Verónica Hernández de La Mordida. En Google Trends se puede hacer búsquedas por temáticas específicas. Sí, correcto. Sí se puede buscar por una palabra o tema que me interese. Eso es lo que me faltaba decir sobre Google Trends. Aquí arriba, ¿verdad? Yo puedo poner un tópico. Por ejemplo, Chef Famosos. Estoy en México y pongo Chef Famosos porque, bueno, porque es mi tema. Por ejemplo, yo estoy en La Mordida y escribo sobre comida en general o personas que se dedican a la alimentación, a la restauración. Entonces, si yo pongo Chef Famosos en México, bueno, veo la evolución de esos términos de búsqueda en el tiempo. Bueno, tiene momentos de más búsqueda o menos búsqueda. Esto es interesante, aunque sobre todo sería interesante si ese término de búsqueda estuviera creciendo siempre. Aquí vemos que no está prácticamente igual. O sea, a veces hay momentos que llega a 100 búsquedas, pero hay otros momentos que no tiene ninguna búsqueda. O sea que, bueno, es un término que sí se busca, pero tampoco está creciendo. Y aquí abajo normalmente me mostraría búsquedas relacionadas. No voy a poner solamente Chef, sin las palabras Famosos. A veces tengo que ser un poco más específico para que me dé más opciones. Si pongo solamente Chef. Estoy en México, entonces me va a mostrar búsquedas de Chef, o búsquedas que contienen Chef en México. Entonces, por ejemplo, en México, búsquedas relacionadas con Chef está Patricia Quintana. Y es la más buscada en México está Charles Miquel, que no sé por qué. Bueno, y otras búsquedas tópicos. Pero bueno, algunas, por ejemplo, esta está muy relacionada a Virgilio Martínez Beliz, Chef peruano. Es muy buscado en México. Otras búsquedas relacionadas en México son MasterChef 2019, Barbie Pizza Chef, no sé por qué. MasterChef México 2019, Chef Mexicana Patricia Quintana y Chef Virgilio Martínez. Si yo le doy un clic aquí abajo, donde está esta flecha, lo interesante también es ver cuáles están creciendo. Aquí me dice que estas son búsquedas que crecen, es decir, que están aumentando. No solamente que tienen un número grande de búsquedas, sino que están aumentando. Si yo le doy a esta flecha abajo, pues me muestran más las que están por debajo. De las cinco primeras. Está Charles Miquel Chef, Fonda del Chef, Herrera, Juan de Dios, Hernández Chef, Chef Bruno Oteiza. Entonces, esas serían las diez primeras que están creciendo en México. Y vean que esto nos da idea de chefs famosos o chefs que están siendo buscados en México. Si alguno de esos chefs, además, yo no lo sé, pero si además ese chef es un influencer, tiene canales que casi todos los tienen, pero tiene canales en Instagram, YouTube y además tiene mucho tráfico, mucho público, muchos seguidores, pues nos puede interesar hablar de él o escribir sobre ese chef. Entonces, sí, se pueden poner términos, inclusive puedo comparar términos o agregar otro término aquí. Si estoy comparando entre hablar de chef y hablar de restaurantes, por ejemplo. Restaurantes o restaurantes, bueno, restaurantes, él busca sinónimos, pues vemos que la gente busca más sobre restaurantes que sobre chef. Entonces, eso también nos puede inclinar a hablar a veces más sobre un restaurante que sobre un chef, aunque nosotros hablamos más de influencer o personas, más que de un restaurante, que le estaríamos haciendo publicidad. Pero bueno, puede ser que en un restaurante en concreto, pues, trabaje un influencer. Y aquí vemos otra vez los términos de búsqueda relacionados con chef y los términos de búsqueda relacionados con restaurantes en México. Por ejemplo, restaurantes en Artás, las estrellas se usan para evaluar restaurantes, restaurantes románticos, restaurantes en Coachacals. A veces son búsquedas muy comerciales, pero a veces son búsquedas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, restaurantes románticos. Es muy buscado en México. Yo podría hacer un artículo, en Ciudad de México en concreto, sobre restaurantes que la gente considera que son románticos y que tienen buenas opiniones y que los influencers recomiendan. Se me ocurre. O, por ejemplo, la gente pregunta o buscan en Google, ¿las estrellas se usan para evaluar restaurantes? Bueno, podemos hablar sobre qué significan las estrellas Michelin y cuáles influencers tienen estrellas Michelin en México. ¿Y para qué sirven las estrellas Michelin? Por ejemplo, si estoy en un canal de mordida. Entonces, como vean, esta información nos puede dar pistas para saber qué temas pueden ser más interesantes y escribir sobre él. Obviamente, la intuición del escritor siempre va a ser necesaria. No me va a decir exactamente qué artículo va a escribir, pero me puede, digamos, dar una orientación sobre aquel tema que puede ser más interesante y generar más tráfico y más impresiones, que es lo que le interesa a nuestro medio y a ustedes como escritores. ¿Alguna pregunta más sobre Google Trends? Hola Julio, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es Gabriela de Fashion. Quería saber si ese mismo Google Trends sirve también para Twitter. Bien, gracias por tu pregunta. No sirve exactamente para saber cuáles son trending en Twitter, pero nos puede dar una intuición de lo que es trending en Twitter. Obviamente, es muy probable que algo que es trending en Twitter termine siendo trending en Google. Es decir, todas las redes, en cierta forma, están conectadas de alguna manera. Porque a veces nace algo, quizás Google sea la última en captarlo, pero algo puede comenzar siendo tendencia en redes y termina siendo tendencia en Google. Lo contrario suele ser menos frecuente. Es decir, Google es a veces un lugar de búsqueda y ustedes solamente tienen que pensar cuando buscan en Google. La gente suele buscar cuando ya sabe algo de un tema o se ha enterado de algo de un tema y quiere saber algo más concreto. Entonces, por eso Google quizás no es el lugar donde vemos la tendencia más fresca. Aunque casi que sí, porque muchas conversaciones nacen en Twitter o en Instagram, sobre todo en Twitter, por ejemplo. Se hace viral algo en Twitter y a la final eso repercute en Google porque la gente comienza a buscar de ese tema en Google también. Yo creo que funciona así, de esa manera. Pero si yo busco un término, por ejemplo, que es viral en Twitter o tendencia en Twitter Vamos a ir hacia atrás un momento Ya hay herramientas específicas que buscan tendencias en redes pero esta nos puede ayudar por ejemplo tendencia en Twitter o trending bueno, voy a poner trending en Twitter bueno, no me sale ninguna nada voy a poner tendencia a ver tendencias Twitter vale si yo bajo en esta búsqueda bueno, no me muestra gran cosa bueno, se ve que no es muy buena herramienta para buscar tendencias en Twitter ya existe otra herramienta específica pero lo podríamos en otra charla aprender o mostrarles una herramienta que sirve para buscar tendencias en Twitter o hashtags que son populares y si un hashtag es popular pues normalmente significa que es tendencia en Instagram, por ejemplo vale, ¿alguna otra pregunta sobre Google Trends? chicos, el que no pueda hablar hágalo escrito, por favor sí también pueden escribir la pregunta bien, genial bueno, pues si no hay ninguna duda inmediata aunque esto lo vamos a repetir o pueden escribirme luego para preguntarme vamos a seguir con la siguiente herramienta que es Ubersuggest bueno, Ubersuggest es una herramienta como dice ahí que permite a partir de una o varias palabras saber otras combinaciones de palabras que se están buscando en Google y además de cuántas búsquedas se realizaron y qué tan fácil es competir con un artículo para tener una posición alta en el buscador con dicha pieza la dirección es esa que sale ahí a.nirpatel.com es Ubersuggest bueno, pero si no simplemente ponen en Google Ubersuggest y les aparecerá es un nombre un poco raro pero bueno es sugest es de inglés y Uber creo que es alemán o sea palabra keyword creo que es Uber o no creo que sí bien entonces si yo busco Uber Suggest ¿verdad? bueno quizá me salga en inglés a mí porque pero bueno creo que porque pero lo puedo cambiar a español vamos a cambiarlo aquí en español vale por el país me pone español Colombia pero ustedes pueden cambiar al país que deseen por ejemplo español México bien vamos a usar como término de búsqueda influencer simplemente escribimos en esta caja aquí influencer o puedo poner como estamos hablando de hace un momento de chef vamos a poner chef chef español México buscar vale ahí lo muestra fíjate que chef la palabra chef como tal es bastante fácil perdón es bastante un poco difícil de de posicionar este número sea o dificulti entre más grande pues más difícil si tiene como sea o dificulti o dificultad 10 11 12 hasta 20 pues es bastante es bastante fácil escribir un artículo que sea amplio que que quiera que hable sobre chef al detalle y sería fácil de que tenga una buena posición en google tiene muchas búsquedas tiene 22.200 en un mes en promedio pero a nosotros nos interesa no tanto el término solo como tal sino por ejemplo si yo estoy en el canal de la mordida me interesan los términos relacionados con chef que tienen muchas búsquedas entonces si yo bajo un poco me muestra esto ideas de palabras clave y si hago un clic donde dice ver todas las ideas de palabras clave me va a mostrar una lista un poco más amplia y entonces me salen pues por ejemplo Masterchef Chef Herrera Chef Benito Chef Oropesa Chef Betty Chef Wars Chef Aquiles Chef Mexicano Chef Toño Méndez ¿verdad? entonces vemos muchos aquí me está mostrando básicamente son los chefs famosos o que tienen más búsquedas en México pues estamos en México entonces vemos que esos son ya los chefs que tienen más búsquedas de todos estos hay unos que obviamente a mí me interesa aquellos que tienen más búsquedas y menos competencia la competencia es la última columna que tiene un color que dice SD entonces es muy interesante por ejemplo hablar del Chef Herrera ¿verdad? porque tiene 5400 búsquedas ¿verdad? y tiene una dificultad de 20 que no está tan difícil o por ejemplo del Chef Aquiles que no sé quién es pero bueno debe ser famoso en México tiene 2400 búsquedas en México y la dificultad es 19 uno que es mucho más fácil de posicionar o sea que escribir un artículo sobre él hay menos competencias hay menos artículos sobre él que es el Chef Toño Méndez en México tiene una dificultad 14 que sería la más fácil de todas tiene menos tráfico pero la dificultad es bastante baja o sea que sería por ejemplo interesante hablar sobre el Chef Toño Méndez si no hay ningún artículo en la neta sobre ese Chef es influencer o no bueno no sé pero posiblemente si lo sea posiblemente si yo miro las redes de Toño Méndez pues tendrá cierto número de seguidores cierto número de tendrá sus 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 canales y sus redes con un número de seguidores otra cosa interesante además de del número de búsquedas y la dificultad es que me muestra los artículos que han escrito otros medios que tengan que ver con Chef y que tengan digamos buena acogida o que tengan muchos por ejemplo muchas visitas por ejemplo un artículo que ha tenido muchas visitas en los últimos tiempos bueno porque es un chef famoso es un artículo de CNN español sobre la muerte del chef escritor y presentador de CNN Anthony Bourdain bueno eso fue hace ya algún tiempo tuvo 188 visitas tiene muchos enlaces y tiene muchos likes en Facebook me muestra también los likes de ese artículo en Facebook 190.000 likes o por ejemplo 50 cosas que nunca te dijeron acerca de ser un chef es un artículo con buena acogida en México esos artículos que tienen buena acogida si yo entro y los leo y los busco me pueden dar ideas de no para copiar el artículo como tal sino el estilo del artículo como está hecho que tema trata como quizás yo puedo darle una vuelta escribir un artículo similar desde otra óptica por ejemplo este es 50 cosas que nunca te dijeron acerca de ser un chef me imagino que el artículo va sobre aspectos o como es la vida de un chef o que hay que hacer para ser un chef yo podría escribir un artículo sobre por ejemplo 20 cosas malas de ser chef verdad o 20 cosas buenas de ser un chef a google y a los lectores les encantan las listas les encantan esas numeraciones 10 cosas para ser un chef famoso o 10 platos que te pueden hacer famoso siendo chef yo que sé o 10 ideas para ser un chef y no morir de hambre no sé son ideas es decir estos títulos te dan ideas de porque tienen son artículos que han tenido buena acogida tienen visitas tienen likes etcétera entonces es información útil y que tienen la palabra chef así como por ejemplo tatuajes para chef o amantes de la cocina fíjate una cosa curiosa este es un artículo que está dentro de un sitio web de tatuajes pero bueno quizás tiene que ver con moda y comida peruano Virgilio Martínez fue elegido como el mejor chef del mundo bueno pues vemos como ese chef peruano pues tiene mucha acogida esta es la herramienta básicamente lo importante son las ideas para palabras clave y los títulos o páginas de url de otras publicaciones que tienen éxito sobre esa palabra yo puedo usar otra palabra se me ocurre pues claro aquí conocer un poco la cultura del país es muy importante yo tengo una mezcla de español de Venezuela y España pero porque vivía en ambos países y ahora vivo en Colombia pero quizás en México no se le llama platos puede ser platillos o no que se recetas aquí saber un poco como busca la gente en el país es importante pero bueno vamos a suponer que quiero buscar recetas en México para tener ideas de cómo busca la gente y qué tanta qué tipo de búsquedas y algunas ideas relacionadas con recetas y el tráfico que tienen vale por ejemplo recetas tiene más dificultad que chef es más complicado pero yo puedo ver ideas de palabras que busca la gente más frecuentes en Google combinado con recetas por ejemplo recetas de pollo o recetas con pollo tiene buenas búsquedas 27.100 búsquedas y pues no tiene tanta competencia o recetas médicas tiene 22.200 búsquedas y no tiene demasiada competencia o sea tiene competencia pero no tanta comparada con términos tan generales como recetas de cocina o sea que aquí normalmente me interesa o nos va a interesar como medio y como escritor ser más específico recetas médicas por ejemplo recetas médicas para diabéticos ¿verdad? quizás es más fácil posicionar ¿verdad? y tiene seguramente buenas búsquedas un buen número de búsquedas de igual manera puedo ver aquí abajo los artículos de recetas que han tenido buena acogida o buen tráfico o buen número de likes por ejemplo recetas de desayunos saludables y nutritivos para quemar grasa en México en México ese artículo ha tenido 386 mil likes o muchos le llaman el té de Dios disculpa el ruido no sé si se escucha pero aquí hay una una ambulancia cerca muchos le llaman el té de Dios ya que cura la tiroides lupus bueno este artículo en casa de recetas ha tenido 462 mil likes ese nos puede dar ideas de que un artículo sobre ¿verdad? un té que no sé cuál es que cura todo eso tiene buena acogida puede tener buena acogida obviamente estas ideas tienen que ir digamos en la misma línea editorial de la neta y del canal que tú escribes pero si tú le puedes dar una vuelta y que encajes en tu canal o en tu vamos en lo que te corresponde escribir a un tema concreto ¿verdad? y que tenga relación pues estás logrando varios objetivos estás logrando conseguir tráfico sobre un tema buscado y que va a tener buenas impresiones y que además encaja en la temática de tu canal básicamente esta es la herramienta de ver su yes ahora paso a dudas preguntas que tenga voy a apagar el micrófono ¿ COVID-19 la ah sí ¿ COVID-19 no? ¿ COVID-19 ¿ COVID-19 ¿ COVID-19 ¿ COVID-19 ¿ COVID-19 O COVID-19 Yo sé que los problemas de conexión Son algo Complicados Están escribiendo En Venezuela Pero bueno, por ejemplo Ahorita voy a apagar El video Para que así podamos Quizás solamente hablando Pues escuche mejor O si no pueden hablar Pues pueden escribir Sí, varios están escribiendo Ya Bien, me pregunta Si es conveniente usar un tema que tenga relevancia en Facebook Pero no en visitas de páginas web Sí, sí lo es Es decir, a pesar de que quizás ahí salga como que Porque esto es una estimación de visitas Entonces la estadística Quizás no siempre sea la perfecta O salga bien Pero si un artículo Que ha escrito otro medio Tiene muchos likes ¿Verdad? Obviamente no es que yo voy a escribir sobre lo mismo Pero Si yo puedo escribir Algo similar O mejorar ese artículo O darle una óptica A ese artículo Desde otra ¿Verdad? Distinta Mejorarlo O cambiarle ¿Verdad? Puedo utilizar esa idea Y escribir sobre él ¿Por qué no? Porque el volumen de likes Entra en Facebook Es un indicador Como el tráfico Como las visitas Que tenga el sitio Es tan bueno como eso Si tiene muchas visitas Muchas likes Y mucha repercusión En Facebook Pues significa que Que es interesante Y que ha sido Leído por mucha gente Bien Me preguntan Si la herramienta Ubersuggest Es para complementar Al Google Trends ¿Se usan juntas O separadas? Si Se usan juntas Es decir Realmente Lo ideal es usar ambas Cada una Por ejemplo Google Trends Creo que Te va a dar más Una información Actual Es decir De lo que está ocurriendo Recientemente Hoy Ayer Anteayer En búsquedas Y Ubersuggest Te va a dar más El volumen de búsquedas En un mes En el pasado mes Entonces Ubersuggest Es quizás para Cuando yo voy a escribir Un artículo Que yo sé que no es Una noticia Inmediata Como puede ser Ganó ayer Colombia México Que es algo Que Que la gente Se entera Y ya está No va a seguir Buscando de eso Durante eso Sino que yo voy a escribir Un artículo Por ejemplo Sobre Recetas Que Le gustan más A los influencers Bueno Ese es un artículo Que tiene una duración Mayor en el tiempo O por ejemplo Chef Historias de los chefs Más famosos O como se hicieron Famosos El chef tal Como se hizo famoso El chef tal Por ejemplo Bueno pues es una historia Que va a tener Una relevancia mayor En el tiempo Y Uber Y Uber Me va a ayudar Más en este tipo De Noticias O bueno Artículos Más que noticias Y Google Trends Son más De las noticias Inmediatas Aquellas que A veces Tienen una gran repercusión Uno Dos días Tres días Pero luego mueren Y más nunca Pues más la gente Más nunca busca de eso Entonces Quizás Se usan ambas Pero cada una Pues Sirve más para Algún tipo de noticia Y la otra más para artículos Que digo yo Y quizás en líneas generales Para nosotros Es mucho mejor también Oversuggest Porque nuestros artículos Son de contenido largo Y son con una durabilidad De seis meses Más o menos Exceptuando El área de Breaking Pero Ese área Pues ya podría Tomar más Lo de Google Trends Lo otro Es que Estaban preguntando Una de las chicas Se quedó atrás Bleima En el caso Del contenido De profundidad Deberíamos colocar El nombre Del influencer Solo escribir La palabra clave Y sale Pregunta ella Si Yo puedo escribir La palabra Por ejemplo El nombre De un influencer Y ver Que ideas Me da Para escribir Sobre ese influencer Por ejemplo Se me ocurre Si yo escribo Aquí Rubius Rubius Creo que se llama Rubius O Rubios Creo que es Rubius Rubius O Yuya Ah bueno Tú te sabes más Yuya Es un influencer Me imagino Esa no la conozco Yuya Bueno ahorita No estoy compartiendo La pantalla Pero Ya lo voy a poner Yuya Ajá Es un influencer Por ejemplo Si yo pongo Yuya Me va a mostrar Ideas De palabras claves Que yo puedo Combenar con Yuya Porque La gente está buscando Sobre eso Por ejemplo Yuya maquillaje Yuya instagram Bueno eso no Porque es bastante obvio Pero por ejemplo La gente pregunta Yuya edad Yuya labiales Yuya y Beto pasillas Es decir Que la gente Quiere saber Por ejemplo La edad de Yuya O quiere saber Ideas de Yuya Sobre labiales O ideas de Yuya Sobre O Que relación Tiene Yuya Y Beto pasillas Y eso me puede dar Ideas de Que escribir Sobre Si estoy escribiendo Quiero hacer Un artículo Sobre Yuya Me puede dar Ideas Sobre Que escribir Sobre Yuya En concreto O sea Yo parto Del nombre General de ella O el Nombre De ese Influencer Y Google Suya Me da Ideas Más específicas Para escribir Sobre Ese Influencer Viendo El tráfico Y viendo El volumen La dificultad Si yo veo Por ejemplo Hay muy pocos Hay buenas Tráfico Hay buenas Búsquedas Sobre Yuya Y Beto pasillas Pero hay pocos Artículos Sobre eso Hay una dificultad De 5 Es una dificultad Baja Entonces Quizás Si hay información Relevante Podría escribir Un artículo Sobre Yuya Y la relación Con Beto Pasillas Se me ocurre No se si respondo A la pregunta Pero creo Que si ¿Alguna otra? A ver Aquí en el chat Rubius Exacto Ok Es decir Saber que Influencer Está en tendencia En cómo escribir La herramienta Vamos a colocar El nombre De influencer Para que tenga relevancia En feo Pero no Vale Pues creo Que ¿Alguna otra? Si Marsta Se 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 Y Se Se Dest El